Para ti Te ruego a Dios por que pases Un cumpleaños feliz No, cumple al centro Háganle una ruedita Háganle una ruedita No, ahí al centro, ahí está Doña Lina, ¿dónde está? Al centro, al centro Háganle la ruedita Rueda, cierren la rueda Y ahora es Yo por mi parte desee Oh, lleno de luces de mía Todo lleno de amigrías En esa estrella natal Y que la luna plateada Brille su luz para ti Te ruego a Dios por que pases Justo que daño feliz Hay que noche tan preciosa Esta noche de tu vida Todo lleno de amigrías ¡Háganle una ruedita ¡Háganle una ruedita! 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 ¡Gracias!